Gracias. Okay, so we have up on this lane. Hello, Nico. Hello, Nico. Hello, Nico. micro detenido con la tía job line de micro ok ok connecting video or audio nhưng mình asked to start video hello nico wow 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 chắc làm sao mấy bạn ơi ơ nico 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 ơ da ơ nico ơ nico ơ nico dạ Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.